Atentos a estas imágenes, las cámaras de una gasolinera de Murcia han grabado el momento en el que un policía ha sido apuñalado durante una detención. En un coche está el delincuente al que buscan, entre otros, delitos por violencia de género. Cuando el agente de Paisano se acerca, el joven sale y lo apuñala antes de que el policía pueda defenderse. Aunque cuenta con el refuerzo de otra compañera y logra ponerse en pie, no evitan que el hombre salga huyendo. Poco después lo han detenido y el agente ya se recupera de la lesión.